Max Steel peleando por el bien con fuerza de acero. La lucha continúa cuando Bio Constrictor destruye la presa. Max y su lancha de ataque están en un gran peligro. Pero Max escapa justo a tiempo gracias a su mochila acuática de combate. Buen intento, Bio. ¿Algún otro truco? Por aquí, Steel. Hora de sumergirte, Bio. El F1 Speedboat, Max Steel y Bio Constrictor son de Mattel.